El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que el Espíritu Santo que nos ha regalado, siga estando presente en nuestra vida y en nuestro corazón para seguir degustando su palabra. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo cuando Jesús salía al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos, después ven y sígueme. Pero al oír esas palabras, el hombre se entristeció porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, ¿qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de los cielos? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de los dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Después de los cuarenta días de la cuaresma, de la Semana Santa y del tiempo pascual, el día de hoy, después de la celebración de Pentecostés, retomamos el tiempo ordinario. Y este es un tiempo en el que vamos siguiendo a Jesús y el Maestro nos abre su corazón para conocer la intimidad del misterio de Dios que Jesús nos va a ir narrando con parábolas, con ejemplos, en los milagros o en los diálogos que va teniendo con las personas con quien se va encontrando en el camino. Tal es el caso del día de hoy. Jesús se encuentra con un hombre que tiene la intención de conocerlo, que tiene el deseo de seguirlo. Este hombre está convencido de que Jesús, pues, es el Maestro, es el Señor, pero no está decidido a seguirlo. Y si vamos a ir siguiendo a Jesús en el tiempo ordinario, y es sobre todo un seguimiento en la confianza y en la intimidad con el Maestro. Solamente así se pueden conocer los secretos del corazón de Cristo. Y Él nos va a ir revelando el misterio del reino y cómo es posible ir alcanzando la salvación. Para esto es necesario tener confianza en Él. Así termina el Evangelio del día de hoy. Quizá a este hombre al cual el Señor invita a seguirlo, lo que le falta es confianza en Cristo. Este tiempo es un momento preciso para confiar en Jesús. Confiemos en su palabra, en su misión, en su proyecto, como Él nos lo va a ir revelando en la lectura de los Evangelios. Recordemos, serán palabras, milagros, parábolas, pero es el misterio del corazón de Dios el que Cristo nos va a revelar. Que tengamos confianza para vivirlo, para creerlo y para seguirlo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.